Los seguís viendo y te encanta, Julio Iglesias, en Rosario. 30 de octubre, City Center, Rosario, entradas a la venta por Tiquetec. Preventa exclusiva para clientes en Tantar Río, hasta el 19 de septiembre. Lo escuchás y te hace suspirar. Julio Iglesias, City Center, Rosario, produce Phoenix Entertainment Group. ¡Gracias!